Oremos con la lección divina hoy sábado 15 de julio de 2023, semana 14 del tiempo ordinario. Hagamos oración. Señor Jesucristo. Amén. Lectura del Evangelio según San Mateo 10, 24-33 No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa le han llamado Belzebul, cuanto más sus domésticos. No les tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto. Ni oculto que no haya de saberse lo que yo os digo en la oscuridad. Decidlo vosotros a la luz, lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la ajena. No se venden los pajarillos por unas, pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él, ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Reflexión El Evangelio de hoy nos presenta diversas instrucciones de Jesús con respecto al comportamiento que los discípulos deben adoptar durante el ejercicio de su misión. Lo que más llama la atención en estas instrucciones son como dos principales advertencias. La frecuencia con que Jesús alude a las persecuciones y a los sufrimientos que tendrá. Y la insistencia tres veces repetida para el discípulo invitándolo a no tener miedo. Y qué son las persecuciones y los sufrimientos siempre marcan la vida de los discípulos. Estos dos versículos constituyen la parte final de una advertencia de Jesús a los discípulos respecto a las persecuciones. Los discípulos tienen que saber que por el hecho de ser discípulos de Jesús pueden o van a ser perseguidos. Ellos no podrán reclamar ni quedarse preocupados con esto. Pues un discípulo tiene que imitar la vida del maestro y participar con él en las privaciones. Esto forma parte del discipulado. No está el discípulo por encima del maestro ni el siervo por encima de su amo. Hasta al discípulo basta ser como su maestro y el esclavo como su amo. Si a Jesús lo tildaron de Belsebul, ¿cuánto más van a insultar a sus discípulos? Con otras palabras, el discípulo de Jesús deberá preocuparse seriamente en caso de que no le aparezca ninguna persecución en su vida. No tener miedo a decir la verdad. Los discípulos no deben tener miedo a los perseguidores. Estos consiguen pervertir el sentido de los hechos y esparcen calumnias para que la verdad sea considerada como mentira y la mentira como verdad. Pero por mayor que sea la mentira, la verdad terminará venciendo y derribará la mentira. Por esto, no debemos tener miedo a proclamar la verdad. Las cosas que Jesús enseñó hoy día en los medios de comunicación, si logran, consiguen. Pervertir el sentido de las palabras de Jesús, que son hechos y los hacen aparecer como criminales a las personas que proclaman la verdad. No tener miedo a los que pueden matar el cuerpo. Los discípulos no pueden tener miedo a los que torturan, machacan y hacen sufrir. Los torturadores pueden matar el cuerpo, pero no consiguen matar en ellos la libertad y el espíritu. Deben tener miedo, sí, a que el miedo al sufrimiento los lleve a esconder o a negar la verdad. Y así les haga ofender a Dios, porque quien se deja de Dios se pierde por siempre. El que se aleja, el que ya no cree, se aleja. Por siempre se pierde a no tener miedo, sino a tener confianza en la providencia divina. Los discípulos no deben tener miedo a nada, pues están en las manos de Dios. Jesús manda, mira a los pajarillos. Dos pajarillos se venden por pocos centavos y ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento del Padre. Hasta los cabellos de la cabeza están contados. Lucas dice que ningún cabello se cae sin el permiso del Padre. Y se caen tantos cabellos. Por esto no temáis, vosotros valéis mucho más que muchos pajarillos. Es la lección que Jesús saca de la contemplación que hace de la naturaleza. No tener vergüenza tampoco a dar el testimonio de Jesús. Al final Jesús resume todo en esta frase. Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Sabiendo que estamos en las manos de Dios, que solo Dios basta y que Dios sí está con nosotros en cada momento, vamos a tener el valor y la paz necesaria para dar testimonio y ser discípulos de Jesús. Para nuestra reflexión personal, ¿tengo yo miedo? ¿Tienes miedo tú y de qué y por qué? ¿Has sufrido o te han perseguido alguna vez por causa de tu compromiso con el anuncio de la buena nueva que Jesús nos envía? Hagamos oración con el Salmo 93 Son firmes del todo tus dictámenes, la santidad es el ornato de tu casa, oh llave por días sin término. Alabado sea Jesucristo Son firmes del todo tus dictámenes, la santidad es el ornato de tu casa, oh llave por días sin término.